¿Nunca te ha pegado tu hermano? ¿Quién? Tú, güey, a él. Nos hemos dado, nos hemos dado pero duro en las trompas. Neta. O sea, en la boca. Así, así, así de... ¡Pum! Antes de salir a... Con Tommy. ¿Te acuerdas? Pues así estuvo el putazo, güey, que le diste loco. ¿Lo noqueaste? No, vaya, la pregunta... Es que mira, antes de tener... Bueno, en la rotina, en la rotina sí se ha dado duro. No, sí, pero es que si te das cuenta, yo, mira, me llevo fuertecito. Más o menos. Pasa de mi navaja, güey. Entonces, con regalo, precisamente por eso salía lo del... Lo del zape. Me parpareas los ojos con... Ya, chiquito. Y me hormigaban las manos por sentar un putazo. Ya, chiquito, ya, ya. Pásate pa' allá, tú te pasas pa' acá y ya. Pa' que me acomode el otro lado. No pasa pa' allá. No pasa pa' allá. Entonces, fíjate, este... Siempre... Siempre hemos ido... Jugando Carlos y yo. Bueno, Regalito y yo, desde chamacos, siempre hemos sido muy, este... ¿Cómo te podría decir? Toscos. Toscos para jugar. Toscos para jugar. No, compa, estás loco. No. ¿Qué tienes? Por eso salió lo del... Por eso salió lo del zape. ¿Ves? Entonces, cuando estábamos... ¿Qué pasó, Tommy? Es pa' acá, güey. Ya me entiendes, compa. Sí, ya me entiendes. Por eso nos separamos. Lo más porque no estamos en mi barrio, si no, yo ahorita chiflo y ya no está este güey. Ay, sí, cálmate, cálmate. Este es el último que me... El último que me dijo así le... Puse dos cachetadones y ahí quedó... Yo me voy, yo me voy. Y que te dijo, no me pegues, papá. Cito, faltó. No me pegues, papacito. Por eso luego va Pulgas con Miguelito a decir todo esto. No fue Pulgas. Ah, perdón, perdón. Van a venir por ti, güey. ¿Qué? ¿Qué es lo que oíste? Que le quiera dar al carro y que pum, que lo de un patadón al lado. Ahí están las luces, por decir, el rap de la luz. Ya se fregaban todas las luces. Oye, me pregunto. Pero bueno, pero así han sido rudos, toscos. Sí, hubo un tiempo que nos llevábamos muy pesado. Hubo un tiempo que nos llevábamos muy pesado y nos... ¿No te acuerdas? Era Ari, yo creo. Eran los que zapados. No, antes de los vallazónicos te estoy diciendo que cuando Tommy... Entonces íbamos a salir. Ey, que salga bien, ¿eh? Y que me la contesta. Ey, pum. Ey, pum. Ey, pum. Y que nos agarramos y Tommy... Con ustedes, pompo y regalito. Y le acababa de poner un trancón. Pum. Y pompo y regalito. Y ahí vamos. Ey, oye, regalito. ¿Qué es el otro? Y terminamos el show. Pues, ¿qué traías? Y órale. Pero todo era de cotorreo. Jugando. Jugando, sí. ¿Te acuerdas tú de eso? Claro. Era yo, era... También en el taxi íbamos... Era Panchín. Íbamos... Acuérdate que iba manejando Juanito y iba Risa y Risa porque nos íbamos pegando los dos. ¿Tu compadre, Juanito? No, no digas mentiras. A lo que voy porque es... A lo mejor no se acuerda. ¿Cuántos años tenía ahí? No, hombre. La semana pasada. No, yo tenía como... ¿15? No, tenía yo... Tenía yo como 21 años. ¿21? Sí, más o menos. Ah, sí, cierto. Como 21 años. Yo como 16. Sí, más o menos. Y te digo, por eso, por esa edad era que éramos muy llevados. Después ya no, ya fuimos más tranquilos. Qué bueno. Qué bueno que fuimos más tranquilos. Qué bueno.